¡Volvamos! 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 que la vida hay, te gané el quererte, linda y villita, porque eres bonita, tanquiri kusunche, tusurikusunche. Música Música Ay, escucha, llamusa, llanita, y cantarico kusunche, Ay, escucha, llamusa, llanita, y pargarico kusunche, porque no quisiera, lindita, y dejar que te vayas, porque no quisiera vivir, ay, negar el quererte, linda y villita, porque eres bonita, tanquiri kusunche, tusurikusunche. Música 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 Música